apagas esta luz titi richard las lucesitas estas este es el truco que uso para andarme secando este que me pongo para la cara que no se me ría todos los que ven tengo piel grasa y me pongo un líquido en la cara que ese me hace me mantiene todo el día hasta cuando estoy en el escenario que no se me mueve el maquillaje para nada entonces ahorita vamos como siempre con las prisas para los ángeles entonces vamos a estar ahorita por allá vamos a estar grabando un podcast de con luciano luna y con otros ahí les vamos a estar ahorita mostrando todo lo que vamos a estar haciendo que vamos a irnos de volada de bilingüe un montón y pues ando con unas ojeras donde me verán mucho por allá no bueno entonces vamos a seguir vámonos ahorita les sigo grabando por el camino de lo que vamos haciendo porque tengo que ponerme ahorita a estudiar una biografía que no leí que mandarme hace una semana y como quiera en nuestro carro del año y gan ya saben primero primero como dijo primero lo que deje luego lo que apendeja mientras me mueva mi carcacha paso pasito que no me deje de de parparear oye yo todavía traigo la marca de la liga cuando nos casamos mira no me quita ni me quitó la liga ese día la tiramos hasta el siguiente día que chinga me puso mire nomás en la pierna si estás viendo ya tiene cuánto más de dos semanas hace tres semanas y fue la chingada y pues sí que me madrió la liga bueno seguimos uno más de los chascarrillos que aventamos para seguir continuando oye el ojo me me está como que diciendo algo no sé si ocupaba ponerme algo más ay cabrón no me saqué ni la ceja de aterero vámonos porque ya me miré los defectos que tengo y todavía no no sé ni cómo voy empezando yo estos blogs cada rato me regañan y que dale para acá que salúdale allá no me digas que te regañan porque ya leí comentarios ahí de que no la regañan no me regañan buena onda o sea pues no mala onda o sea que ustedes quieren que los salgan bueno pues espero que estén pasando un día bueno hoy este el que mire el blog a la hora que lo mire el día que lo piden que estén pasando un buen día una buena tarde y si están sufriendo algún problema algo pues al mal tiempo van a caer una sonrisa para adelante a veces no sabes de las cabines saliendo de nada a veces uno no se espera si exactamente bueno aquí ando con mi moda yo de las uñas unas largas otras cortas por ahí va la cosa no se cree mi día aquí no se pero por qué te gusta ponerte crema en el momento tanto porque me gusta que me... no me gusta por... ustedes no saben pero Lili tiene obsesión con ponerse crema en las manos y andarse echando perfume platícales de tus obsesiones por qué las tiene mis obsesiones no se pero a mi me gusta mucho como que ponerme crema pienso que una mujer tiene que andar bien encremadita bien aperfumadita puedes andar mugrosa pero ahí disimula la mugre no del olor con la perfume tan siquiera que el día que el marido te deje te deje porque porque quiso no porque dijo no que te deje porque te deje porque te deje porque ya no te quiso no porque apestabas un chingo que digo yo se apesta pero aperfumadita no pero yo toda la gente que me conoce y esta cerca de mi siempre me dicen esta Lili siempre huele bien entonces que bonito ¿no? entonces cuando me dicen eso me siento bien pues así quiero seguir porque a veces a uno le toca estar cerca de personas no puede ni comer nos han tocado las giras que estamos cerca de personas donde no puedes ni comer porque la persona le apesta todo y no habla y te quiere así les platicaramos les platicaramos si me platicaron que a veces me ha tocado tener que decirle yo a personas oye que conozco así asciénsela desde la boca báñense me ha tocado pues entrar a las personas como niños por favor báñense y pues es como que a mi eso no me gusta que la gente te pueda ver pobre a lo mejor greñuda pero no sabemos no o sea a lo mejor en el momento que anda uno limpiando y todo eso pues si tiene que andar ahí con su greñero por delante yo siempre ando así con mi greñero pero limpiecita limpiecita eso si si esa es una de las cosas que mas le gusta le dijeron no siempre siempre ando oliendo como siempre huele a bebe no pero no es porque los meses este hasta hasta lagre no pero bueno si que que obsesion con la bebe no siempre huele bonito así huele bonito así que pues así debe de oler la mujer y el hombre también mugrosito lo que ustedes quieran pero asiadito mugrosito digo la forma de que se va no vamos a decir que hay gente que trabaja en la construcción que trabaja en la mañana a la pintura traen la ropa toda llena de pintura por eso ya se pega ahí ya traen la ropa así pues toda feita mugrosita pero por limpiecitos al ser pulgar que ya sabes que estamos a que atentamos a veces no pues si porque yo antes trabajaba así en la pintura también entonces ya cuando agarras y te vas a a trabajar y andas en la pintura entre los demás así y a mi me decían oye pues si traes la CTB que aparentemente andas pero se acercan a ti y hueles bien entonces a eso me refiero no 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 que el cuerpo ande uno limpio que la ropa pues este sean unas trisitas ahí no sé híjole pues bueno vamos a seguir aquí vamos a la carretera miren chulada híjole que bonito sol que bonito que bonito cielo que bonito cielo que bonita luna y que bonito sol que chulada se ve bien bonito si se ve bien bonito lave mas amor pero mucho mas quiero que me beses como yo te beso y despues te vas bueno oiga te iba a comentar sobre lo de los anillos que no lo estaba poniendo que ya mucha gente le digo ya me tienes marcada ya antes me decían guapa bonita y esto y ahorita ya no me dicen oye eres casada por que no pues por la niña pues si mira me trae marcada ya jajaja pues ya llegamos aquí al lugar este tan nublado creo que porque venimos para Hollywood el cielo ya se puso nublado parece que va a llover el cielo se está nublando parece que va a llover ay mamá me estoy mojando vamos a pasar aquí a un lugar famosísimo que dicen que los mejores pastelitos no aportes aquí huele muy rico a comida vamos a perder la dieta otra vez aquí como buena mortal pagando tu placa buena placa tu estacionamiento ya dice que ya de ahí que le tenemos que poner nada que le vamos a poner ahí que ok ok no puede ser tengo mas anillo que ya sabes mas ingles no es el ingles como te explico esto que tenemos nosotros la sexta intuición es en un sexto sentido otra vez creo ok quieres recibo chiquile ya quedo recibo ya quedo fue lo que hice al principio ah ya verga entonces ya seguro que no ay no lo primero bueno pues aquí seguimos en Porto sirven mando un pastelito pues yo no pedí uno yo pedí este de mango es de mango se está descomponiendo si es congelado no se me están hasta como que se salió de la tapa este jajajajaja bueno este este que es de mango es de mango ay 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 lo hago para acá, de mango y este es de guayaba tiene una rosa no sé si se comerá también, pero está súper bonito ni menos quiero comer pero bueno, no puedo ahorita porque voy a empezar y acá tengo el mío ese es el de él y este es el de él y yo pues otro para llevar y no, hombre pues si hay un montón es que cuando venimos a Portos aquí está súper deliciosa así que ya sabe la gente que le gusta por todos los pasteles y todo está bueno es para pura gente que le gusta engordar o sea que yo voy a guardar esto mientras bien bueno pues ya estamos a punto de entrar allá a grabar el podcast así que pues ahorita le vamos a seguir mostrando y vean lo que no se espera esta bonita tarde bueno ya estamos aquí no nos van a dejar hablar mucho porque ya ya llegamos aquí a los estudios ¿qué es como se llama José David? Uno Productions Uno Productions este andamos aquí ya con con el Otra vez José Luis ¿Cómo era? ¿Nos volvemos a equivocar? José David José David no ya no es tan codo ya ya le había que no pues ustedes saben están apoyando ahorita estamos aquí con Expo Compositores para hacer este un podcast muy fregón así que esperen no pudimos terminar el video ayer porque se nos complicaron las cosas pero bueno vamos a darles el final vayan a verlo al canal de YouTube estamos acá en el SWAT que andamos acá con la raza agarramos un instrumento de primer nivel estamos armando estamos aquí recordando que dice que fue su primer este no pues uno es igualito como ese pero ya después de segundo paso pasó al otro a ver toca una con aquel el señor me lo acaba de regalar aquí por favor por Dios si quiere la nacha dice el señor a ver échale ¿qué quieres? a cantar no pues ahí la que tú veas bueno pues como ven aquí ya se acabó ya andábamos muy muy mañana es navidad no es ingrato hombre de Dios ¿y qué nos va a dar de navidad? venimos nomás a ver esa es la de la erenita ahí vayan a ver el video el blog que diga allí allá lo van a ver el blog guachis saben ya hoy sin pintar sin nada pero ustedes saben hermosísima como siempre del corazón porque de lo demás estoy federica pero ¿qué le vamos a hacer? tengo más suerte que que pimpone su muñeco apáyanse a ver el video el blog que vamos a subir que vamos a que hicimos ayer así que bueno ahí está pensé que la terminación iba a estar igual de guapa pero valió gorro se me olvidó el final te nos quedan nos quedan